...hacer el barrio... ...que sigan las instalaciones de la guerra y huecos antiguos... ...tan general, de lo que será el antiguo... ...tan general, para que... ...tonguevek... ...en el vivo social... ...todos quedaron de hacer la... ...y la bandera se basa en el fondo de gobierno... ...y la bandera se basa en el fondo de gobierno que va a estallar... ...isicialmente...